Buenos días, soy Puebla Garrido y a nombre del equipo 549, este video es para la retroalimentación que tenemos en Carmelia de hoy, nos mandamos con nuestra mentora y con otros dos equipos y la recomendación hecha por nuestra mentora fue que implementamos nuevos lugares de venta para nuestros termos, para incrementar nuestras ventas, ella nos sugirió que nos juntáramos en centros como residencias donde hay un gran número de alumnos o para el gimnasio donde generalmente las personas ocupan un termo. Otra sugerencia de otro de los equipos con los que nos reunimos fue que los termos vinieran con un contenido líquido incluido para que este tuviera un elemento extra. En general todos los equipos que nos dieron la transmisión les gustó mucho nuestro producto, dicen que tiene un diseño muy original y le gustan mucho los colores de termos que manejamos.